Sí, exactamente. Hacía el día viernes que estábamos con la obligación de paradero, una menor está de 14 años, así que hay una denuncia radicada por personal del CAI, nació donde estaba alojada la chica. Y bueno, el día de ayer el personal policial tomó conocimiento a través del propietario de un aparro hotel, de un alojamiento acá de la localidad, de que la menor estaba ahí, con dos personas más. Así que bueno, se constituye en el lugar el personal policial, se constituye el fiscal en el lugar y se procede a la demora de la chiquita esta, se da intervención al organismo proteccional, en este caso el CENAP, para que se haga cargo y bueno, se hacen todas las diligencias correspondientes, así con ella. Bien, en principio entonces, ahora, ¿con quién está la menor? La menor se contaría a cargo del CENAP, sí, fue una vez demorada, fue llevada acá al hospital local para proceder a un examen médico, para ver en qué condiciones se encontraba, estaba bien, sí, hasta el momento no presentaba ningún tipo de lesión y demás. Y bueno, ya queda a cargo del CENAP y lo que van a resolver en su momento, sí, con la justicia, con el juzgado de familia, cuál va a ser el destino de esta chica, si va a ser entregada algún familiar, sí, alguna persona, o va a quedar alojada en algún establecimiento, como en este caso el CAI, donde estaba. Y en ese sentido entonces ya la policía no interviene, intervienen las autoridades pertinentes. Sí, sí, exactamente, nosotros intervenimos solamente para la búsqueda y la demora, en este caso, pero una vez que es ubicada, se da intervención al CENAP, que es el organismo con el que trabajamos nosotros, el organismo provincial y que se hace cargo de la criatura, en este caso, sí. Luego de la revisión del hospital, constataron que efectivamente la menor estaba en buenas condiciones. Sí, sí, en principio estaría en buenas condiciones, sí, lesiones y ese tipo de situaciones no fueron ni denunciadas, ni fueron percatadas en el cuerpo, en la menor, sí, en este caso. Bien, hubo ayer en horas de la tarde un nuevo accidente de tránsito, ¿pudieron intervenir ustedes allí? Sí, hubo una intervención en un accidente de tránsito, pero fueron, acá en la zona céntrica, fueron lesiones leves, así que en este caso, como pasa siempre, solamente se produce la exposición policial por el tema del seguro, así que tenemos un vehículo mayor, un rodado mayor y una motocicleta que intervinieron. Si bien las personas sufrieron lesiones leves, digamos, en este caso, algunos responen más, no continuamos, o sea, no hay instancia judicial, así que se arreglan entre las partes con el seguro, digamos. En estos casos, ¿criminalística investiga cuál fue la mecánica del accidente? No, no, en principio sí actuamos hasta saber el Estado, o si hay, cuáles son el tipo de lesiones que tenemos, si en este caso hay lesiones leves, digamos, no continúa la intervención, pero sí criminalística hace la diligencia de Rigorio, y en el caso de que se haga una causa judicial, como no es el caso, brindará la información correspondiente a solicitud de la justicia, pero en este caso se hace una actuación o una intervención preliminar y queda ahí sujeto a lo que ocurra después.